El consumo de internet inicia tempranedad. Datos de la Asociación de Internet señalan que en México, una persona de 6 años o más consume hasta 9 horas de internet al día. Esto significa que al año pasa 136 días pegados a un dispositivo, ya sea celular, computadora o tableta. A nivel internacional, México ocupa el séptimo lugar de los países que más consumen internet al sumar 487 minutos al día. Soy Cintia López. Yo Influyo.